¡Ey! ¿Qué? ¡Pastablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos hoy en el primer episodio de un vídeo de esta novena temporada Que comenzamos hace unos días en directo con De Jong en la miniatura La miniatura la verdad es un poco random, ¿eh? Un poco random, pero bueno, yo no lo he hecho Comentarios a Yuri, ¿vale? Y ya él lo leerá Bueno, vamos a ver que nos separa esta temporada Pocos cambios en la plantilla Más con los suplentes que con los titulares Yo creo que ya la siguiente temporada, la décima, va a ser la temporada de los cambios De que salga Oblak, de que salga Kimmich, de que salga Sule Quizá también Rodri, quizá Lucas Hernández Yo creo que la siguiente va a ser la temporada clave en la que van a salir dos o tres jugadores importantes del equipo Y ya veremos En esta, pues el once se mantiene exactamente igual que la pasada No hay nada nuevo, más allá de que Jogo Félix ha subido, Delis ha subido Y no sé si Oblak ha bajado un poco más Es todo lo que puedo comentaros En cuanto a los suplentes, ahora mismo el once suplente es este Ahora mismo, en este momento los dos suplentes es este Con Gabriel en portería Closterman, Castillo, Sánchez, Rivan, Mere Pérez Casemiro, Sans Martin, Lobren, arriba Rodrigo, Vinicius y Mauricio De estos jugadores, tengo lista para salir a Casemiro No por una cuestión, bueno, sí, por una cuestión de media De que Casemiro, oye, lo trajimos por el cachondeo, ¿no? Porque era barato en su momento Pero bueno, que tiene 35 años, lo mejor es que salga Sans Martin y Lobren tienen los dos más 85 también Tienen que salir Y los dos extremos, Rodrigo y Vinicius ¿Vale? Son los cinco jugadores, esa V que forman ahí Son los jugadores que deben salir de este once suplente Veremos si conseguimos sacarlos en el día de hoy o no La selección también la ha renovado Bueno, la enseño ahora mismo, no sé si hay algún cambio Creo que sí, creo que he quitado Asensio ya del once titular Y Mariano García lo he puesto ya como el nueve titular De la selección, creo que es el cambio que he hecho Y por aquí Puede que haya algún suplente diferente ¿Vale? Por si queréis echar un ojo a la selección Pues ahora mismo la tenemos tal que así Bueno, eso Lo hemos comentado, la selección El Madrid, traspasos Bueno, pues en el directo vendimos dos jugadores por 100 millones Ni tan mal, ¿no? Vendimos a Donnarumma por 100 millones al City Y a Don Belé por 100 millones también al City El City El City ya es costumbre que nos compre jugadores por 100 millones mínimo Ya es costumbre esto Ferdeira Faria lo hemos vendido por 300 millones Cordero Vélez por 20 millones Leyendo Sergio Busquets La idea es que sea el sustituto de Casemiro Ahora mismo tiene 77 de media Lo vamos a ir entrenando Y la idea es que sea el medio centro defensivo suplente Delgado también lo hemos vendido Jugador que había perdido ya potencial 8 millones y medio Y Sounders Rien de Kyle Walker Fichado también Para ese lateral derecho Donde Klosterman también ha bajado de media Y también lo tenemos transferible realmente Por media tiene 84 Klosterman lo hemos mencionado antes También está bien en venta En venta Klosterman Bueno Pues eso Comienza la temporada Vimos en el directo La Supercopa Europa Evidentemente ganamos Al Salke Por 4 goles a 0 Y comienza la temporada La Liga comienza con un partido frente al Real Valladolid Y lo vemos ya Lo vemos ya de ya Y vamos a entrar al mercado que me apetece Real Valladolid, Real Madrid, primer partido de la Liga 0-4 Vale Empezamos arrasando ¿No? Un gol de De Jong Otro de Kai Havertz Y un doblete de Joao Félix Para comenzar Sumando 3 puntos en esta Liga Santander Que podría ser La décima consecutiva Podría ser No, la décima No, perdón La novena La novena consecutiva Eso sí Vale, entrenamiento Pues entrenamiento Quítame, quítame jugadores de aquí Que han llegado 2 nuevos Que tienen que entrenar Desde ya Con el Sounders por un lado Y por otro Marc Cordero Vélez Ahí está Marc Cordero Vélez Villan de Sergio Busquets Y al que le voy a vender Entrenamiento doble Para que alcance a Casemiro rápido Tenemos un entrenamiento Que queda ahí suelto Pues es entrenamiento Para Marc Cordero Vélez No es que tenga interés En quitar a Casemiro Pero a ver, con 35 años Ve pensando en una salida a Carlos 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 Enrique Ve pensando en una salida Estás en venta No ha llegado de momento Ninguna oferta por ti Pero muévete tú un poco también A ver si cuela Y encontramos algo Que beneficie a todos A ti para jugar A mí Para sacar dinero Y al club que te fiché Para tener un jugador De grandísima calidad Y experiencia Con 35 años Experiencia Mucha experiencia Bueno, a ver Al Saldi Al Saldi Al Saldi se va cedido No es un problema que se lo haya cedido Ahora mismo no No, 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 no No iba a ser importante Claro, si sale Vinicius o Rodrigo Pasaría a ser importante Pero Tiene que salir Vinicius o Rodrigo De momento No hay ofertas Ni hay nada De que cedido Oferta de excesión Por Lovren Del Hoffenheim Pues hay que aceptar Hay que aceptar Y si se va Si se va Puede que tire de Marc Cordero Vélez Pero no estaría de más Fichar un centrocampista No estaría de más Fichar otro centrocampista Daniel Vaquero Hay oferta Meconen Marius Meconen No sé quién es Marius Meconen Daniel Vaquero Viendo que juegan En Yokohama Marinos O como se llame El equipo este japonés Es el bien de Iniesta Vaquero Es el bien de Iniesta Bueno que te cuentas Acabamos de empezar Te hago aceptado el equipo Para enderezar el rumbo Pues no sé qué rumbo quieres que enderece Si llevo una jornada Y un 0-4 La verdad es que no Veis Estas cosas son las que Tienen que arreglar la rueda de prensa Tío 8 jugadores vendidos 8 jugadores hemos vendido en este mercado Ah muy bueno el mercado No sabía que habíamos vendido tanto Joder pues me alegro Me alegro de haber vendido 8 La verdad es que Hemos liberado bastante Queda eh Quedan algunos jugadores por sacar Pero hemos liberado bastante Estoy satisfecho con este mercado Hemos sacado 2 jugadores de los pesos pesados En Don Belay y Donnarumma 2 jugadores con 90 de media Y los hemos conseguido sacar en este mercado Sin mucho problema eh 100 millones por cada uno Y tan contentos De ello mi MAP marca los goles Y como decía que Buen mercado Buen mercado 8-20 No sabía cuántas llevábamos Y el juego nos acaba de confirmar que son 8 Y yo que me alegro Y yo que me alegro Bueno Sounders Te vamos a meter a ti también un entrenamiento doble Porque en caso de que salga Klosterman Está la opción de ir al mercado O está la opción de que Sounders pegue un subidón y Y sea el suplente Más en el caso de que Klosterman salga en invierno Que en el caso de que salga ahora Si sale ahora habrá que fichar un lateral No voy a estar con un suplente de 63 de media Porque después hay una lesión O hay lo que sea Y sería Logro en cedido Vale, logro en cedido Y oferta de cesión por Vinicius del Bayern Aceptamos esto por un lado Y por otro Por otro pues a ver Aceptamos esto por un lado Y por otro De momento ya A falta de O a la espera De que salga Casemiro Pues Marc Cordero Vélez Vas a jugar en el centro del campo Más adelantado Si Tiene como secundaria la de medio centro Si Casemiro no la tiene Así que si Pues Cordero Vélez Que será relleno de Busquets Pero que no es tan tronco como Busquets De hecho vemos que tiene 85 de ritmo Tiene 81 de físico Eh Está bien Está bien Está bien Va a jugar ahí Pues nada Marc Cordero Vélez jugando en esa posición Más adelantada Si sale Vinicius Tenemos a Jota Y tenemos a Suarez Así que Los extremos están cubiertos En caso de que salgan los dos incluso En caso de que salga también Rodrigo Lo de Vinicius se va a cerrar seguro Y falta por ver Que pasa con Rodrigo Eh Que pasa con San Martín Si recibo una oferta o no Y Closerman Y Casemiro Quedan todavía varios jugadores ahí por salir Incluso algún reserva que Que tenga que recibir algo Oferta de cesión por Rodrigo Góez Vamos a verlo ahora mismo Porque Es oferta del Liverpool Porque lo voy a aceptar Y porque lo más probable Es que Rodrigo Góez acabe en el Liverpool Y nosotros acabemos jugando en bandas con Jota Y con Suárez Claro, en caso de que salga Vinicius De hecho A Jota lo voy a quitar ya de transferible Porque es un jugador Bueno, a ver, quitarlo ya Espérate Espérate Tenemos alguno Que nos interese más Que pueda jugar ahí Medio izquierdo Sansaldi Bueno, no lo voy a quitar de transferible Porque tiene 28 años Y la idea tampoco es mantenerlo mucho más en plantilla Si conseguimos que salga Mejor Antes de que empiece a bajar Y si sale Puede que recuperemos a Sansaldi Pedido al Brighton En este mismo mercado De hecho Hoy ha sido Cuando lo hemos pedido Vale, Vinicius y Rodrigo Parece que salen los dos Otra oferta de expresión por Rodrigo Joder, mira que han tenido mercado, eh Mira que han tenido mercado Van a mandar ofertas Que me van a mandar ahora Dos seguidas Y oferta de traspaso por Niklas Sule Y no, Niklas Sule No está en venta No está en venta Hay jugadores con su misma valoración media El Leipzig se quiere llevar a Rodrigo Voy a aceptar también Realmente me da igual el Liverpool o Leipzig No me importa demasiado Hay jugadores con la misma media que Niklas Sule Pero son mayores que él Sule, de los mejores De los de 90 Es el más joven Así que evidentemente lo vamos a intentar mantener Bien, el partido contra el Cádiz Es el tercero Tercera jornada Es el último antes de cerrar el mercado Y lo vamos a ganar Hemos ganado 0-4 2-0 Y 1-3 Encajamos nuestro primer gol Y... Para nosotros ha marcado Sule Ha marcado Kai Havertz Y ha marcado... Kilian Cómo no, Kilian Máximo goleador de la serie Actualiza, actualiza datos Y muéstrame Qué es lo que ocurre aquí, bueno Con la selección Estamos ya más que clasificados Para... Para lo que haya en 2028 Que es... Una Eurocopa Una Eurocopa Bueno, pues eso Estamos más que clasificados ya Para la Eurocopa de 2028 ¿Eurocopa de 2028, tío? Es que se... Troma de las manos, eh Estamos en 2020, tío Estamos ahora mismo, agosto de 2020 Y hablando de la Eurocopa de 2028 Troma de las manos el modo carrera, eh Bueno, eh... Aquí quedan los traspasos más altos Vendancur Vendancur por el City también Pero bueno, pero... ¿Cuánto dinero ha gastado el Manchester City? Por favor Por favor, eh... UEFA UEFA, arroba UEFA Eh... ¿Qué fair play financiero es este? Que se han gastado casi 300 millones Y puede que sin el casi Y puede que sin el casi Porque lo mismo han hecho algún fichaje más Vamos a ver, es probable que hayan hecho algún fichaje más, eh Puede que hayan hecho algún fichaje de 20 millones Incluso de 30 millones Porque aquí el mínimo es 34,5 Puede que hayan hecho un fichaje de 30 millones Han superado los 300 millones seguro Eh... Arroba UEFA Arroba UEFA Eh... Fair play financiero de Manchester City ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está que yo lo vea? ¿Dónde está que yo lo vea el fair play aquí? Eh... Fair play financiero ¿Qué es el fair play financiero, no? Dirán los del City ¿Qué es el fair play financiero? Bueno, estoy echando un ojo así por encima A ver si veo algún jugador así destacado Mira, Militao ha salido al Barça Por eso quería PSG Azul El Barça que ha fichado a Gonzalo Guedes y a Eder Militao Si cree que con eso va a luchar contra nosotros Lo lleva claro Rodrigo sale Sale Vinicius Queda hueco Para... Suárez Y de momento para Jota Que no ha salido Creo que es Jota, ¿no? Es que es portugués Jota no es Jota no es Será Jota, ¿no? Es portugués, tío Tiene que ser Jota Bueno, pues Jota Eh... Suárez en el extremo derecho Y vamos a ver los reservas que me quedan Porque eso es una gran pregunta Me quedan tres reservas solo Es que no me apetece ponerme a negociar Porque ponerme a negociar Eh... Significa tener que repetir fichajes Porque de primeras es difícil que te mantenga el valor Pero voy a echar un ojo Voy a echar un ojo Sobre todo para tener algún centrocampista reserva Me interesaría tener un centrocampista reserva Y es lo que voy a buscar Ahora mismo en el mercado Hola, mercado de traspasos Busco un centrocampista Sandro Donali No es ese centrocampista que busco Busco un jugador joven Por ejemplo Nico Rapp Nico Rapp Daniel Vaquero Ha restazado el Yokohama en la oferta de Sassolo Ese es el Riyan de Ineja, eh Por si alguien no lo sabe Vaya, pues podría ser el fichaje, ¿no? Tiene buen nivel Cierto que ya tiene 25 años Cierto que ya tiene 25 años Quizá nos podemos tirar por Rapp Nico Rapp Medio centro alemán Riyan de alguien Podría ser Podría ser de alguien Está jugando en el Paderborn Podría ser Riyan de alguien O podría ser un jugador alemán que se ha generado Sin más Medio centro alemán Y la Bundesliga Y de un nivel top Puff Habría que pensar, eh Había pensado yo, por ejemplo, en Gundogan El que hay Gundogan Pero Gundogan creo que Creo que tiene de secundaria medio centro defensivo, ¿no? Puede ser Seguro, casi seguro Eh... Goretzka se me hace joven No creo que Goretzka se haya retirado todavía Puff, es que es medio centro full y además no tiene posiciones secundarias ni tiene nada, eh Es... MC MC No sé quién podría ser, eh No sé quién podría ser Si a alguno de vosotros os ocurre quién puede ser Podéis dejarlo en comentarios Si a alguien se le ha pasado por la cabeza a Toni Kroos, no es Toni Kroos De hecho el Riyan de Kroos lo tenemos ya nosotros Así que, no, no penséis que es el Riyan de Kroos porque no lo es No penséis en el Riyan de Kroos, ¿por qué no es el Riyan de Kroos? Este me ha costado 40 millones, eh Bueno, me ha costado 40 millones, espérale a ver si acepta Aquí Ronald Koeman Porque este entrenador de este random Igual que hay uno que parece Kike Sánchez Flores Este parece Ronald Koeman Este parece Ronald Koeman, siempre me lo ha parecido Eh... Lo digo ahora porque, bueno, como está Animado el tema del Barça, pues Pues mira, Koeman está entrenando al Padre World Eh... Podemos hacer esa gracia, ¿no? No, pero en serio, parece Koeman, tío Parece Koeman Y no me lo podéis negar Y Kike Sánchez Flores, que yo creo que Creo que es uno de los representantes Uno de los... Sí, uno de los representantes predeterminados que hay De hecho, ¿os imagináis que en la misma negociación Negociamos con un entrenador que parece Koeman Y con un representante que parece Kike Sánchez Flores? Pues tendría gracia Y... Uy, 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 uy Casi ya, habría molado, eh Habría molado bastante Rol de promesa, 5 años Hostia, yo no he mirado el valor de... 26, ¿no? Creo que eran 26 Creo que eran 26, vale Todo lo que sea por encima de 26 bien Todo lo que sea por debajo, mal Problemas Problemas Enfados Lloros Y... y de todo Te voy a pagar 40.000 Yo creo que 40.000 va bien, ¿no? ¿O qué? Pues no, pues es insultante Pues es que... Me has visto calada de vino No, ¿verdad? Pues es que no lo soy Es sports Es que no lo soy Es que no soy de vino, ¿sabes? Ufff... Algún día cambiarán esto Y te darán la posibilidad De que... Que la gente te sugiera Oye, pues quiero cobrar Quiero que mi... Que mi jugador Que mi representado Cobre esto Y yo diré... Aleluya Por fin Dejamos de perder el tiempo Con negociaciones estúpidas En las que tienes que ofrecer una cantidad A ojo A ojo Me traigo a este jugador Que va a ser suplente No va a ser suplente No va a ser suplente Porque al final tiene más media Que Marco Ordero Vélez, ¿no? Decía de traer un reserva Pero, joder Si tiene un 81 de media No va a ser su... No va a ser reserva Me tengo que traer un suplente ¿Con qué tengo que compararlo? ¿Con otros jugadores en mi plantilla? ¿Con otros jugadores en mi plantilla? Un jugador que... Estoy fichando ahora mismo De 21 años Pues no sé Si tengo que compararlo Con otros jugadores en mi plantilla Y si tengo que comparar ¿En qué me va a dar su valoración? ¿Edad? ¿Posición? Te voy a poner 60, no sé 60 ¿Más bien con 60? Es que quiere cobrar Quiere pasar de cobrar el 24.500 A cobrar 83 Es más del triple Es más del triple Es que claro Que me da igual Que te los voy a pagar Pero, pero, pero... No soy adivino No soy adivino No soy adivino ¿Y ahora qué va a pasar? La primera vez Negocio Y le pago poco Me rechaza Tengo que salir y entrar Y la segunda vez Los fichos Anda, mira No ha perdido valor Gracias Iba a decir los fichos Y pierde valor Por suerte No ha sido así Y yo lo agradezco Lo agradezco Porque me ahorras tiempo La verdad Me ahorras tiempo Gracias Pues rap Que... Que lo metemos aquí Y de aquí hay que quitar Vamos a quitar el Jago Félix Y después por resistencia Los más resistentes ¿Quiénes son? 94 94 Rodri Joder Los menús estos también van rápido Bueno, pero no se quedan pillados eh Ni mucho menos 94 Rodri Y de 93 Frenkie de Jong Son los más resistentes Así que Al manquillo ¿Que podría traer más reservas? Sí, podría traer más reservas ¿Los voy a traer? No, porque ya veis como son las negociaciones Y no me apetece seguir Con negociaciones eh... Hoy No, no al menos con negociaciones de fichajes de venta Pues alguna tendré que hacer Y me gustaría hacer En caso de recibir ofertas, claro Claro, en caso de recibir ofertas Vuelvo a intentarlo En caso de recibir ofertas Un intento más En caso de recibir ofertas Ojo ¿Serán ofertas? Bueno, oferta es, oferta es Oferta es Oferta es, pero este jugador está en venta Es que este jugador no, no, no No lo voy a acceder a Liverpool No lo voy a acceder a Liverpool Porque no está en venta Porque no está, no está accedible Está en venta Bueno, última oportunidad En caso de recibir ofertas Ojo Ojo, no Si no me mete a A mirar Es que no hay nada Bueno, pues acabo el mercado Hombre, el mercado como tal No ha estado mal 238 millones y medio Hemos recibido en ventas 67 Hemos gastado No está mal, no Y hemos gastado 67 Entre jugadores Entre jóvenes promesas Y hemos gastado 40 millones solo en uno de ellos ¿No? Como es RAP Que es más vale que se revalorice Porque me he dejado una pasta en él Bueno, con esto acaba el mercado Salimos No puedo decir No puedo decir que salgamos ganando Sería mentira Pero No salimos ganando Porque hemos sacado a los jugadores Que tenían más de 85 de media Pero pues esto es lo que teníamos que hacer Solo se ha quedado Un jugador por encima de 85 Que es Sanz Martin El resto han salido todos Así que Satisfecho con eso No satisfecho con que El Bayern de Múnich Quiera pagar la cláusula De Lucas Hernández Con eso No estoy satisfecho Pero para nada No sé si hay tiempo De que esto se cierre ¿Hay tiempo Real para que esto se cierre? Creo que sí, eh Con los traspasos creo que no Pero con las cláusulas creo que sí De todas formas voy a aprobar ¿Has traspasado a un jugador? No, no, no Estaba aprobando, vale Estaba aprobando Y las cláusulas Si se pueden cerrar en una hora Cuando pagas cláusulas Si se pueden cerrar en una hora Por arte de magia, eh Un traspaso normal, no Pero cuando pagas la cláusula Una hora tardas No sé por qué No sé por qué Pero funciona así Eh, vale Para... Es que para vender a un jugador Necesitas mínimo Tres horas Cuando te pagas la cláusula Con una hora Vas... Vas... Sobradísimo Bueno, vamos a renovar a Lucas Para que no se vaya evidentemente Porque espérate ¿Cuándo he renovado yo a Lucas? Que esa es otra pregunta Puedo, puedo Puedo, puedo Tranquilidad Por un momento Pensaba que perdía a Lucas De verdad Porque no podía renovarlo Porque ya lo había renovado o algo No es el... No es el caso Rol importante A ver si... Cuela Sí, que cuela, que cuela Cuanto menos rol Mejor Cinco años no va a firmar Pero si puede firmar cuatro Tienes bastante tiempo Después estos jugadores me los como, eh Como Casimiro Claro, pero Lucas... Lucas... Ahora mismo está en su prime Está en su prime Eh... No se va a... No, no... No va a haber problema después para venderlo Lo venderé cuando sea el momento 250 millones de cláusula, hombre De 120 a 250 Es un aumento... Importante ¿Vamos a subir el sueldo? Vamos a subir el sueldo, ¿no? Para que esté contento 250 mil Y con eso, pues Lucas Hernández Tan contento Renovando, cobrando más Y con una cláusula del doble Más del doble Vale, Lucas Hernández que se va a quedar El Bayern que... Bueno, pues mucho ánimo Bayern de Múnich Por intentar repescar otra vez a Lucas Pero, eh... No, no, no Buen intento Sánchez Rivas No está cedible Ni tampoco se puede ir ya cedido Con este tiempo que queda Y aún ahora para que acabe el mercado Vamos a hacer el último avance Y vamos a acabar el mercado de traspasos Un mercado que, bueno, eh... Marcado por las salidas Un mercado de salidas Llegadas pocas Solo hemos traído tres jugadores De los tres Solo uno va a ser suplente Ahora mismo Y bueno, pues eso es lo que nos ha dejado este mercado de traspasos De la novena temporada del nuevo carrero de Madrid Queda en el invierno Y bueno, para eso... Para eso queda todavía Vale, ¿y ahora qué? Pues ahora bien, podríamos dejar el episodio aquí O podríamos hacer el parón de selecciones Y dejarlo después del parón de selecciones Que me parece más... Correcto Lo dejamos después del parón de selecciones Y ya en el siguiente empezamos con el Madrid a tope Con la temporada Quedan dos partidos con la selección República Chica primero No sé qué viene después Hemos hecho pleno De puntos Hasta ahora Vamos a ver si lo hacemos hasta el final 0-2 Ganamos a la República Chica Con Grimaldo, con Fabián Una lesión de Ceballos Joder Tío, os juro que no... No me meto nada, eh Pero... Hoy me pica especialmente la nariz Eh... Eh... Vale Queda un partido Queda un partido de fase de grupos Se ha lesionado Dani Ceballos ocho semanas Bueno, no me importaba demasiado Se perderá... Los dos próximos parones Pero bueno Serán amistosos Sí Tampoco... Serán amistosos Tampoco... Va a influir mucho España Noruega Vamos a por el último partido Juega Fornals en el medio Iba a decir antes Que tenemos un... Una selección Bastante... Bastante mayor Tendríamos que ir pensando en una regeneración De la selección española Pero es que ahora mismo Los mejores son estos Y de lejos Los mejores son estos Y en algunas posiciones De lejos Bueno, 3 a 0 Con un penalti fallado Por Erling Braut Haaland Eh... Martin Oderer Que tampoco pues ha parecido Como goleador en este partido Si lo ha hecho Odrio Zola Si lo ha hecho Fornals Y también Marco Asensio Con este 3 a 0 Firmamos un pleno de puntos En la fase de clasificación Para la Eurocopa De 2028 Y poco más que comentar Con esto Con este entrenamiento Vamos a hacer el entrenamiento Dejamos el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós